buenos días buenas tardes buenas noches gente de youtube y de facebook bienvenidos a mi canal señores continuamos con los combates en esta ocasión tenemos al equipo de rain bullen contra assassin na ese es el combate que toca el día de hoy ya saben cuál es la temática de esto cuidado con las reglas muchachones ya he verificado los hay vi están inscritos así que vamos a iniciar yo me voy a ir de parte de rain of bullen si never in combat si aunque yo me voy a ir de parte de rain of bullen y as a sin n a va a ser el equipo contrario de color rojo así que nos vemos en la mitad del campo de batalla por donde están los colectivos esos y hacemos el desgaste de una vida para el equipo de asas sin n n para completar el 19 a 19 así que las muchachos vamos a iniciar suerte para los participantes y que gane el mejor recuerden muchachos que en la parte de abajo en la descripción del directo está el link del torneo quien te va a llevar a donde está el torneo los participantes y las reglas de él mismo yo mientras tanto voy a apagar el micro el ps3 para no interrumpir con la interacción de los participantes y esto va a iniciar señores suerte para los peleadores qué tipo de combate vamos a tener no sabemos no hemos visto todavía una participación de rain bullying contra assassin así que tenemos expectativas para ver que sea un buen combate ni idea de quién puede estar saliendo un ganador del mismo así que suerte para los participantes suerte suerte y esperemos a que salga esto de aquí y empezar con el combate listo entonces salimos y nos vemos en la mitad del campo de batalla así señor para hacer la presentación de los equipos agarrar esa esa curita por ahí sí señor y ahora sí vamos a ver dónde están por acá están muchachos hacemos la presentación de los equipos por parte del equipo de assassin tenemos a cree que una 44 tenemos a dylan pc y tenemos a alex rocky 12 y por parte del conjunto de rain bullet tenemos a never die combat tenemos a dylan y a it's mercy vamos a tomar la vida de uno de ellos para que completemos de 19 a 19 sí señor y ahora sí esto va a iniciar oficialmente nos regresamos cada quien al combate y inicia señores el combate de cuartos de final entre el rain bullying contra assassin yo estoy de parte del equipo de rain bullying quiere decir que el equipo de rain bullying es el color amarillo para que ustedes puedan identificarlos y el equipo en cambio de assassin en el equipo rojo ya saben que el árbitro siempre va a ir atrás de los enemigos para que más o menos tengan una idea los participantes de dónde está el enemigo y puedan encontrarse rápido y la acción sea muy muy rápida ya que debido he visto comentarios que dicen que si el árbitro está cerca de los oponentes el enemigo conoce dónde está la ubicación es lo mismo que cuando ven el directo los enemigos que están en cambio del otro lado van a saber dónde están los que están bajo mi posición entonces obviamente es lo mismo si están viendo el directo van a saber en dónde está el un equipo y dónde está el otro equipo el objetivo es que se puedan encontrar rápido y madre mía bomba por ahí bien dada que está en problemas los muchachones pero bombita molotov sí señor bomba molotov sí señor ya salen por acá los muchachones van a tratar de agarrar el suministro que es lo que necesitan sí 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 hay allá y por ahí al rock y nos hizo un una muerte es una muerte rock y por ahí será que no vio será que la angustia allá ya hay los muchachones comienzan a arremetir a ese señor y por ello no convicta pero todo que pega muy bien pues en cambio es ver si el único sobreviviente el único sobreviviente esa bomba molotov fue muy eficaz muy eficaz esa bomba molotov un tuyo y hay que hacer un kill a los de asia sin n a hay que hacer un kill debido a que me eliminaron a mí así que vamos a hacer un kill a los de assassin apenas los encontremos hay que ver por dónde salen ya que salen por el lado de acá no creo de salir al otro lado al salir del otro lado así le está debiendo un kill allá están así así les está debiendo un kill a los muchachones sí señor ahí está dylan está solito dylan lo comienzan a enfrascar los muchachones lo tienen arrinconado tienen arrinconado tan solito y la por acá con its mercy y comienza la metralla por ahí baja segura baja segura sí señor ahí está la baja aún todavía falta crecluna por este lado crecluna ya los vemos que está por el interior lo va persiguiendo muchachones se va para arriba se va para arriba que crecluna por ahí un tiro que se sale por en medio de las de la cabeza del señor árbitro déjame subirme por aquí vamos a ver muchachones están en actuación por la parte de arriba 8 y en problemas atar sanaron bonito el equipo de rain bullet está haciendo está siendo arraigado desde sus posiciones el equipo de asa sin n a youtube y aún está debiendo asa sin n a un kill a rain of bullets así que vamos a ver si escojo una una daguita para que para hacernos el kill rápido por atrás vamos a ver por allá están teniendo sorpresas los muchachos los están abatiendo prácticamente los están abatiendo al personal de rain of bullets y vamos a ver por acá a drexaline a drexaline sí señor comienza la arremetida drexaline en problemas pega para nuestro lado se están dando la fuga para el lado derecho comienza a never die combat también por este lado tratando de arremeter la rincona uyuyuy le pegan por ahí el tiro y sí señor muy bien flanqueado por ambos lados muy bien flanqueado por ambos lados y yo todavía no tengo bien porque no tengo para hacer la guita hay que descontar todavía una vida de el equipo asa sin n a que mataron al señor árbitro por acá el equipo de rain of bullets por este lado del lado izquierdo 8 julia más a ver parece que nos encontraron así que nos encontraron ese señor la actividad en el campo de batalla se enfrentan por acá vamos a ver de verdad y cómo está enfrentándose por allá están metidos todos y el problema tira por ahí una bombita molotov que pega bien pega bien la bombita molotov hasta ya hay un problema por acá sí señor al rock y se está tirando al piso de verdad y vamos a ver sí señor bonito por ahí que falla 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 y queda creo que solito al rock y ya se está juntando con su compañero se está juntando con el compañero por la parte de acá viene it's mercy con adrex saline por este lado por acá dylan va a tratar de sorprender con it's mercy sí señor acción doble acción doble en la parte de abajo dylan con it's mercy y por acá vamos a ver puede venir puede venir a la jugadita sí señor palacio por ahí dos palazos bien dados un chico y it's mercy en problemas tiene que salir de ahí ya se junta con never die combat juntándose por ahí a xl rocky vamos a ver arremetidas arremetidas bien pegadas de verdad y tratando de hacer lo suyo también bomba molotov que afecta bien afecta muy bien sí señor por acá cree cluna dylan por este lado ok yo creo que ya estamos un poco separados no creo que aquí sí ya puedo hacer mejor suministro y también para hacerle una una sola daga un solo dolor a los muchachones aquí estamos una daguita una daga para descontar descontar la vida pero voy a hacerlo en un momento en que no estén tan presionados hay que hacer algún momento que no estén presionados los muchachos para no influir en en el resultado de un encuentro en un enfrentamiento así que vamos a ver por acá uy 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 muy muy bien tirándose para atrás veo por ahí una bombita que actúa y pero no afecta por acá sí señor palito los barricones tratando de dar se le bota it's mercy pero no 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 uy 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 pantalla pantalla doble uy por allá it's mercy coronando bonito queda solamente cree cluna se lanza para arriba se lanza para arriba que de cluna para ver quién da y ahí está sí señor el abatimiento de el equipo de asas sin n n n a perdón asas sin n a siendo abatido por el equipo de rain of bule y esto está todavía creo que están empate déjame ver si están empate no 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 están empate están 6 a 4 están 6 a 4 prácticamente 6 a 4 prácticamente y el tiroteo está a distancia uy 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 por acá vamos a ver está solamente cree cluna ya no por ahí a otro uy 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 near die combat tratando de darle lo suyo también por allá vamos a ver tirando bomba de humo para ver si afecta a dreg saline también siendo aniquilado por ahí cree cluna bomba de humo por todo lado uy 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 muy bien el equipo muy bien el equipo de asas sin n a vamos a ver esto es tan complicado por acá cree cluna uy 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 bomba de humo tratando de desestabilizar muy bien flanqueado por parte de dylan dylan en contra de greg saline bomba de humo que afecta y si señor muy buena jugada muy buena jugada queda solamente die never re combat die never combat recuerden que aún están debiendo un kill el equipo de el equipo de y ahorita pues la es la ocasión sí señor ahora sí ya estamos el equipo de asas sin n a ya no le debe ningún ningún kill al equipo de rain of bullet debido al kill que le hicieron al señor árbitro así que ya están pagadas las ahí las deudas y a ver cómo cómo va a ir la maniobra en este momento por allá siendo aniquilado uy 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 a golpe a golpe lejano arrinconándolo los muchachos en problemas el equipo de asas sin n a tirando bombita molotov para ver si a feo a sí señor muy bien por ahí el sobreviviente a muy bien por parte del sobreviviente vamos a ver de ley que lo hacen por acá dylan por este lado va a ser arrinconado por dos va a ser arrinconado por dos dylan sí señor vamos a ver tirando bonito a direct salir de por la parte de atrás retaguardia 8 y por la retaguardia muy bien coronado al equipo ya solamente tienen 12 respan nada más el equipo de asas sin n a en problemas déjame ponerme armadura para resistir los golpes por si acaso de otro lado está el combate vamos a chequear vamos a chequear el combate hay que chequear el combate a ver cómo está la presión por acá ya solamente que a un jugador los abatieron y un imponente el equipo de rain of bullet a drex saline por acá haciendo haciendo la agachadito siendo la agachadito señor haciendo por ahí armitas por acá también mercy It's mercy Es la venganza Es misericordia 76 Van a tratar de arrinconarlo Van con todo Van con todos los muchachos Tirando bomba molotov Para ver si afecta a Drexaline No le hicieron nada Está la llave Está la llave Drexaline Está la llave Drexaline Porque si le vieron Está la llave Buenísimo Uyuyuy Victoria para Rain of Bullet Vamos a ir al segundo combate Déjame Déjame prender el micro Vamos a cambiar de mapa Para preguntar también Si va a haber cambios De algún suplente Mientras tanto veamos las estadísticas Por parte de Rain of Bullet Never Die Combat 9 eliminaciones A Drexaline 7 It's mercy 7 Por parte de Assassin NA Tenemos a Crecluna 8 Dylan 9 Y Axelroqui 12 Tiene 4 eliminaciones Muy bien Solamente 2 kills de diferencia Por parte del equipo de Rain Bullen Vamos a ver si va a entrar algún suplente Equipo va a entrar algún suplente Para que pueda ingresar Siguiente combate Vamos a hacerlo en Ciudad Natal ¿Va a ingresar algún suplente? Ok Me está ingresando Daniel A ver quién sale Vamos a ver quién sale De los participantes ¿Quién más? Ahorita ganó Rain of Bullet Con 2 kills de diferencia Nada más Muy apretado el combate A ver del equipo de Assassin NA ¿Quién va a salir? Se salió el Dani ¿Se salió el Dani? ¿Y cosas? Dijo que Queremos jugar Ya ok Entonces van a seguir los mismos ¿No? Listo entonces muchachones Vamos a ir al siguiente mapa Mapa que es Ciudad Natal Dice el negro MLP El negro MLP Dice el Por acá unos muchachones Ok Vamos a ver el siguiente mapa Suerte para los participantes Ah ya ya Alguien no tiene el DLC Pero si están gratuitos ¿Por qué no lo han descargado? Que pobre Alguien no tiene el DLC Yo lo tengo Yo también Alguien no lo tiene Porque Sale que no se puede A ver Vamos a ver Vamos a ver si lo hacemos en Vamos a ver si lo hacemos en Torre de Agua Ok Equipamento para Torre de Agua Pónganse equipamento para hacer la jugada en Torre de Agua Se les recomienda a los participantes Que antes de entrar Tengan descargados los mapas Que son gratuitos Métanse a la Play Store Y pueden descargar ahí Y pueden descargar ahí los mapas Están gratis Ok ¿Ya están listos? Sí Ok Vamos a empezar entonces Suerte para los participantes Voy así mismo Nos vemos en la mitad del campo de batalla Nos vemos por el pasadizo S central De este mapa Por ahí nos vemos para hacer la presentación de los equipos Yo voy a apagar el micro PS3 Para que no intervenir en la conversación de los participantes Vamos a empezar Me va a llevar a mi Listo Vamos a empezar el segundo combate A ver que tipo de combate vamos a tener en esta ocasión Yo sigo saliendo con los de Ray of Bullet Así que vamos a la mitad del campo de batalla Para hacer Para hacer la presentación de los equipos Vamos a tomar la vida de uno de los oponentes Sí señor Vamos a ver Por acá el Rocky Listo entonces Hacemos la presentación de los equipos Por parte de Assassin Tenemos Al Rocky 12 Tenemos a Dylan Y a Crecluna 44 Y por parte del equipo Tenemos por acá De Ray of Bullet Tenemos a Never Die Tenemos por acá A Drexaline Y a It's Mercy 76 Vamos a tomar la vida de uno de ellos Para Para completar los 19 a 19 Y si señor Y esto va a empezar Listo señores Nos regresamos Nos regresamos Cada quien a su lado Y esto inicia oficialmente El segundo combate Entre Rain of Bullet Y Assassin NA Suerte para los participantes Sí señor Por acá vemos a Dylan Ya se está reagrupando Con los muchachones Por acá Never Die Y está Creo que va a atacar Por el lado izquierdo Por acá It's Mercy Uyuyuy Se están tirando por el lado Por el otro lado Vamos a ver Sí señor Uyuyuy Ya hemos por ahí Una baja Una baja Tiroteo muy excelente Por parte del equipo De Dylan Vamos a ver Van a tratar de atacar Por este lado Van a tratar de este lado Sí señor Ya sale por allá El otro Completito el equipo Oh Bomba de humo Para ver si afecta Un solo caído It's Mercy En el piso A Drexaline Trata de entrar para atrás Dylan Está tratando de asegurar la muerte Sí señor Haciéndose para un lado Haciéndose para otro Uyuyuy Vamos a ver Y cae Dylan En problemas En problemas Dylan Muy bien parado Por ahí el equipo De Rhin of Bullet Lo voy a ir tratando De coger Suministros También Para hacer Cualquier tipo De De daga O alguna cosa Que necesiten Por aquí ya vimos A uno Por aquí ya vimos A uno De los participantes Sí señor Crecluna Por este lado El único sobreviviente Vamos a ver Está tirando Bombita de humo Le tiran una bomba Molotov Que no pega No pega It's Mercy Never Die Vamos a ver Tirando bonito Sí señor Crecluna Fallando Y le hace Never Die En el Ayayay El truir de dedos Never Die Haciéndole la burla Never Die Haciéndole la burlita Uchuyuy Se viene por este lado El equipo De Rhin of Bullet Eat Mercy A Drexalink Atacan con todo Never Die Combat También se tira Por este lado Uchuyuy Pegando bonito Efectiva la combinación Efectiva la combinación Rhin of Bullet Está siendo Muy superior En este momento Está siendo muy superior En este momento Al equipo De Assassin NA Se tiran bien Los muchachones Puede haber una emboscada Puede haber una emboscada Sí, sí, sí Están tirando por ahí La metralla Disparando con el rifle André Xalines Vamos a ver Por acá Tenemos a uno Que está flanqueando Puede flanquear bien Puede estar flanqueando Bonito Uyuyuy André Xalines Se tira bien It's Mercy Está subiendo Por ese lado Para ver si flanquea Uyuyuy Flanqueando perfectamente A Drexalines Vamos a ver Con It's Mercy Muy buena posición Para flanquear por ahí Está tirando por adentro Vamos a ver Creo que hubo Palitos los maricones Bien pegados Sí, sí, sí Palitos los maricones Bien dados Sale airoso El equipo De Rhin of Bullet Por acá Never Die Ya encontraron A su siguiente víctima Comienzan a aniquilar Sí señor Tirando las balas Never Die Lo tienen apuntalado Al pana Lo tienen ahí Apuntado Pero Uyuyuy Todavía no dan Todavía no dan Todavía falta Se les están escapando Por acá Comienza el tiroteo Y le reventaron La cabeza Madre mía Los están reventando Poquito a poquito Al equipo De Assassin N.A. Rhin of Bullet Por acá A Drexalines Enfrentándose a otro Comienzan a ver Tiroteo por ahí Bomba de humo Que afecta Pero a Drexalines Ya había acabado Con él desde hace rato Never Die Combat Never Die Combat Haciendo el Ay, 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 les estamos dando la madre, les estamos dando la madre, dice por acá el equipo de Reign of Bullet. Madre mía, los están atarzanando de una manera grave. Daguita, Daguita, sí señor, Daguita, me gusta, por ahí tirando una bomba en Molotov que no afecta, sí señor, por ahí, Never Die cayendo. It's Mercy contra Never, contra Al Rocky, Never Die, logran salvarle el trasero, logran salvarle el trasero. Uyuyuy, a Drexaline por ahí, buena combinación, buena combinación con los muchachos. Sin embargo, esto está recontra, que desmadrado para el equipo de Assassin NA, tienen que reestructurar su estilo de combate si quieren seguir en esta contienda. Por acá, Dylan ya saliendo por este lado, y están que lo gozan por allá, no, lo curan, lo curan y lo dejaron morir, what the fuck? Es el equipo de Reign of Bullet, lo dejaron morir, como es a uno de sus integrantes. Ayayay, van a morir por acá, Al Rocky, sí señor, Dylan por este lado también, se están juntando todos, están juntitos. Juntitos es mejor, uyuyuy, por allá It's Mercy, parece que ya lo chequearon, ya chequearon a uno, creo que fue a Al Rocky. Y ya veo por ahí, bombita de humos, por allá veo, veo, palito con pinchos, palito con pinchos, me gusta. La acción comienza, vamos a ver, cómo se va a comportar It's Mercy tratando de caer por este lado, por el lado izquierdo. Crec Luna comienza a tirar balas, sí señor, flanqueando del otro, por el otro lado, vamos a ver, tirando la bomba a Molotov, que afecta. Afecta la bomba a humos, tirando bomba a Molotov, que afecta, queda solamente uno. Uno, Adrex Aline, solamente por este lado, uyuyuy, están flanqueando por los dos. Vamos, comienza el tiroteo y ahí está la baja de Adrex Aline, muy bien por parte de Crec Luna. Un yuyuy, muy bien sometido, muy bien sometidos los muchachones. Salieron airosos, salieron airosos en este round, se podría decir. Vamos por allá a Never Die Combat, que está ya intercambiando balas con Crec Luna. Dylan por este lado, vamos a ver, acción, flanqueando por todos los lados muchachones. Flanqueando por todos los lados, Dylan, vamos a ver, puede haber un flanqueo ahí. De Never Die, puede entrar al Rocky, al Rocky, uyuyuy, se lo bajó muy bien al Rocky, pero no sobrevivió a su compañero. No sobrevivió a su compañero, y Adrex Aline está tirando una bomba de humo para tratar de desvirtuar la situación. It's Mercy por el otro lado, uyuyuy, flanqueando bien. Y le hace la burlita, le hace la burlita con bomba de humo. Y le hace por ahí ese glitch, el It's Mercy. Bonito, bonito, sale el glitch, bonito. Vamos a ver cómo está la batalla por este lado, se están dando duro los muchachones. Se están dando duro. Queda solamente Never Die Combat, que está muriendo, sí señor. Vamos a ver por acá, It's Mercy flanqueando, It's Mercy flanqueando por este lado. También a Adrex Aline, y hay una baja. Ya vemos una baja por ahí, vamos a ver, y están cazando, solamente queda uno. Solamente queda uno, y ya está, ha caído también un yuyuy, por acá ya lo vimos. Ya vimos a uno de ellos que está saliendo por este lado. Vamos a ver cómo va a estar el tiroteo por acá. Se está cubriendo bonito a Adrex Aline, tirando por ahí una bombita de humo para ver si afecta. No, no afectó a Adrex Aline por otro lado. ¡Palito de los maricones! ¡Bien puesto! ¡Sí señor! Muy bien pegado ahí la acción por parte de uno de los participantes del equipo de Assassin's N.A. Por allá, ya viene Crecluna por este lado, y al Rocky también, de verdad, y les va a caer. Les va a caer Never Die por aquí, y los pueden estar atarzanando. Están metidos los muchachones. Uyuyuy, vamos por este lado del mapa, está el combate, por este lado del mapa, está el combate. Never Die en problemas. ¡Metralla! Por ahí intercambiado, le cajeron los tres bombas de humo para ver si afecta. Bomba Molotov, no afecta todavía, está todo el equipo por este lado. Todo el equipo, le están tirando de todo, pero para ese campo, mi nave, ese relajo. ¡Ay, ay, ay! Increíble, le ha accionado por acá, dos contra uno, y Mercy cayendo el otro, para estos maricones, se le va, pega la carrera, y Mercy, para un lado, para el otro. Trata de dar el viro, pero no, no, no. Ahí está, muy bien, sí señores, le hacen el kill. Uyuyuy, muy buen en el enfrentamiento en esta ocasión. Bien, el enfrentamiento, ya sale por allá el equipo de Assassin NA, ya no tiene respawn. Ya no tiene respawn el equipo de Assassin en problemas. En problemas, el equipo de Assassin, ya no tiene respawn. Ya sale Mercy por este lado, Never Die también. Tienen que tratar de jugarla bonito, tienen que tratar de jugarla bonito. Está haciendo tiempo, Never Die. Never Die Combat, está haciendo tiempo. No quiere dar, no quiere dar el brazo a torcer tan fácilmente. Ahí comienza el tiro teo, sí señor, bomba, volotón, para ver si afecta. Palito, por ahí, bien, vamos a ver. Está cruzando el tiro, está cruzando el tiro. Y sale airoso el equipo, por acá, Drexaline, tratando de alivianar. Pero no, no, no. No sale. No le sale bien, tiene que retroceder. Sí señor, no le está haciendo la cosa tan fácil, ¿ah? No se las están haciendo fácil. El equipo también de Assassin NA quiere sobrevivir. Y por allá veo que se está aventando uno solo por el otro lado. Vamos a ver. Sí señor, uno solo por el otro lado. Al Rocky por este lado con Crecluna. Tienen que tratar de ayudar a sus compañeros. Creo que salieron airosos por ahí. Sí señor, vamos a ver. Le tiran por ahí una bomba de humo. Bomba de humo que está cayendo por este lado. Que están afectando. Sí señor, Never Die. Atravesando por ahí. Y también el último tiroteo. Que afecta a Ubi Ubi. Que no solamente un sobreviviente. Se pega todo el equipo. Todo el equipo a saco. Están tirándose todo el mundo para ver si pueden. Último combate. Puñetazo de Rocky Balboa. Ahí está. Finalín. Rain of Bullet. Cayendo al final con todo. Entrando de una manera bárbara. Muy bien combatido por Rain of Bullet. Sí señor. Vamos a ver las estadísticas. De cómo pasó esto. It's Mercy con 10 eliminaciones. Never Die Combat con 8. Adrex Saline con 5. Dilan con 7. Crecluna con 6. Y Al's Rocky 12 con 6. Sí señores. Victoria para Rain of Bullet. Voy a hacer en este momento. La actualización de la base de datos. Así que me esperan un ratito. Van a hacer la actualización. Vamos a ver. Entonces victoria para Rain of Bullet. Vamos a poner de color rojo a Sassi. Y LA que no puedo sobrevivir. Rain of Bullet pasa a las semifinales. A pelear contra Band of Brothers. Para el 18 de este mes. Les toca pelear a Band of Brothers contra Rain of Bullet. Así que muchachones. Muy bien jugado. Recuerden que en la parte de abajo de la descripción del directo. Está el link. Para que puedas ver cómo va evolucionando la tabla. Felicidades para el equipo de Rain of Bullet. Tienen su combate para las semifinales. Para el 18. Para el día de mañana. Tenemos el combate de Gansito. Ah no perdón. Ahí estamos 15. Mañana 16. No hay ningún combate. Puesto que ya adelantaron el combate de payasos contra Band of Brothers. Tenemos de ahí para el siguiente día. Que es el día 17. Tenemos el combate de Gansito Crío. Contra Escuadrón Bolillo. Que ese sale también para las semifinales. Así que muchachones. Espero que te haya agradado el directo de hoy. De regálame tu like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Suscríbete a mi canal señores. Y nos vemos en el siguiente combate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!